Además era astrólogo, se le atribuye haber predicho todo, desde el ascenso de Adolfo Hitler al poder, hasta la muerte de John F. Kennedy. Nostradamus es uno de los profetas más famosos del mundo. Falleció hace cientos de años, pero sus profecías no han dejado de sorprender al mundo por la exactitud en varios hechos. Y este año nuevo, 2022, tiene el destino marcado según el adivino. Según su libro Propheties, que fue publicado en el año 1955, varias de sus profecías se han cumplido. Pero, expertos que han analizado este libro han podido concluir que existen cuatro hechos detallados que pueden acontecer en el año 2022. Admitiré que hay algunos pasajes en su libro que parecen hacer extrañas predicciones sobre el futuro. Uno es la hambruna y la inflación. La miel costará mucho más que la cera de las velas. Tan alto el precio del trigo. En el libro indica que todo costará más, algo que tendría sentido después del golpe económico que ha provocado la pandemia. Otra es la muerte de un político influyente. La muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. Según el diario El Clarín, las víctimas de este suceso podrían ser la reina Isabel de Inglaterra o el líder dictador del régimen de Corea del Norte, Kim Jong-un. La tercera predicción se trata de una posible caída de la Unión Europea. Templos sagrados del tiempo romano rechazarán los cimientos de su fundación. Tendría que ver con la controversial salida del Reino Unido de la Unión Europea, el famoso Brexit. Más países se pueden juntar a esta iniciativa, algo que acabaría completamente con el Pacto Europeo. El cuarto vaticinio trataría de las consecuencias en el cambio climático. Como el sol, la cabeza sellará el mar resplandeciente. Los peces vivos del mar muerto casi hervirán. Aquellos que han estudiado a Nostradamus confirman que el vidente francés se refiere al cambio climático, en el cual aparecerán fenómenos naturales con mayor frecuencia. ¿Qué opina de estas predicciones? ¿Qué opina de estas predicciones?